Gracias a sus más de cinco décadas de labor ininterrumpida, el doctor Mario Rivas Sousa, director del Servicio Médico Forense, recibió un reconocimiento de la Cruz Roja Mexicana. Raúl Padilla se conmovió durante el evento. Me parece realmente importante que tengamos hombres como Mario Rivas Sousa. Que le demuestran a nuestra sociedad que sí se puede, se puede vivir en rectitud, en honestidad, ser exitoso, ser pleno y ser feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!